Hola a todos y a todas, bienvenidos a otro vídeo de mi canal Fósiles y Más y hoy quiero hablar un poco de cómo organizar nuestras colecciones de fósiles en algún vídeo de los anteriores ya he hecho mención al tema un poquito pero bueno, quería un poco mostrar de qué manera las podemos organizar sé que esto es un tema bastante personal, cada uno lo hace a su manera o de distintas maneras como en mi caso bueno, no son consejos, simplemente de las maneras que yo me organizo para si os puede servir como idea en alguna ocasión pues eso es, como siempre, el cometido de los vídeos es que pueda servir de ayuda para quien quiera, de la manera como yo me organizo las cosas como bien dicho, la organización de los fósiles es muy personal y cada uno lo hace de una manera se pueden organizar por géneros, por especies, por yacimientos no sé, por tipos de fósiles yo os mostraré un poco todas las maneras porque como yo lo tengo bastante organizado según el sitio que son las cosas o como son o las cantidades pues lo organizo de una manera o de otra pues intentaré mostrar un poco como yo lo tengo además de todo lo que tenemos por ahí expuesto en vitrinas y demás que esto va un poco aparte pero bueno, me voy a centrar un poco en lo que tenemos organizado en cajas o cajones o lo que sea que cada uno puede tener a su manera así decir, que todo lo que tengamos organizado como siempre, pues lo suyo es que vaya etiquetado y ya está con alguna información del sitio sobre todo, si no tenemos información es un fósil pero sin datos no es lo mismo por ahora voy a mostrar un poco la manera las varias formas como se pueden organizar bueno, el primer ejemplo que os pongo pues utilizando cajas de cartón estos son unos amonites del carbonífero los cuales tengo poquitos aquí pero son del mismo sitio lo estoy quitando a la caja y bueno, pues estos los he agrupado en el mismo sitio ya que son del mismo lugar y hay un par de especies pero son del mismo lugar es una manera de agruparlos por lugar o por yacimientos ahora queremos algunos otros más otro ejemplo de agrupación por yacimientos las cajoneras de estas de madera que son módulos que venden que hay muchos cajones pues aquí me he hecho yo aquí un poco para agrupar del mismo yacimiento pues una pantajita para aprovechar un poco el espacio y bueno, pues aquí tengo todo lo que es del mismo sitio agrupado en este caso salen solo amonites pero bueno pues está agrupado por yacimientos también podemos encontrar que tengamos pues cosas que sean el mismo género y especie en este caso los cleoniceras elegans de bavillera pues esto los agrupado todos pues en cajas de estas de los chinos bueno pues aquí están todos agrupados tengo otra caja más con todos de la misma especie y género porque como solo tengo este tipo de de cosas de este sitio pues los he agrupado por género por especie otra manera aquí tengo una pequeña colección de de cosas del plioceno de Florida como veis hay gasterópodos bivalvos bueno poco de todo pues esto también lo tengo agrupado por el lugar en concreto ya que solo tengo esto pues lo tengo agrupado por el sitio concreto así lo tengo todo centralizado ahí pues seguimos por ejemplo con los gasterópodos aquí ya es una organización diferente ¿por qué? porque a veces en yacimientos nos puede salir en un yacimiento que haya unas especies concretas o géneros te puede salir un gasterópodo aislado o un bivalvo aislado y demás pues entonces claro todos estos pequeños para no mezclarlos con lo del mismo yacimiento que es otro tipo de género y especies pues también los podemos agrupar por en este caso por gasterópodos y aquí tengo gasterópodos de varios sitios pero son todos de diferentes sitios entonces esto está organizado pues por por tipo de fósiles en este caso por gasterópodos aquí hay un bueno de todo un poco pero todo gasterópodos ahora por ejemplo pues pasaremos a dientes aquí tengo dientes de dino de estos de marruecos la mayoría comprados y todo esto también lo tengo organizado como dientes de dino o réptiles marinos que son salen en los mismos sitios entonces tengo un cajón para esto solo luego hay varios cajones también organizados por con dientes de tiburón y demás o peces un poco separado por dentro de lo que es todos los cajoneras de dientes pues en cada lo voy agrupando por por dientes que son de un sitio o de otro pero en general cajoneras de dientes para para tenerlo centralizado es otra forma con unas cajoneras que tengo aquí tipo archivador que van muy bien que las he ido consiguiendo por ahí pues otra manera de organizar y también pues en yacimientos concretos pues lo tengo todo aquí por ejemplo por yacimientos esto son cosas de un mismo sitio y aquí puedes encontrar un poco fauna diversa de bivalvos eh esterópodos corales priozos pero agrupado en el mismo sitio porque hay mucha diversidad mucha diversidad de fauna entonces sí que lo agrupo por yacimientos no salen bivalvos y las teléfonos después una cosa sola algún briozo suelto no salen bastantes cantidades y bastantes especies diferentes entonces lo tengo todo agrupado por yacimientos así a la hora de buscar información sobre ese sitio estudiar ejemplares es más fácil de encontrar en mi caso los equinodermos es otro género que también eh otro tipo de fósiles que también los tengo por separados como equinodermos sí que es verdad que dentro de todos los cajones de equinodermos pues está un poco separado lo que son eras geológicas o sea los equinodermos del cretácico de mioceno eoceno pues los voy separando por por épocas entonces pues bueno es otra forma de tenerlo todo centralizado como equinodermos pero dentro de cada cajón cada cajonera tiene su su estrato digamos y ya ahí ya agrupamos lo que es de cada sitio concreto si hay varias especies que son del mismo sitio los corales pues viene a ser lo mismo que he comentado antes los corales encontramos corales en algún sitio que solo salen corales o salen muchos pero a lo mejor en un sitio que sale un coral aislado yo los agrupo por corales aunque sean de un sitio de otro y así también lo tengo más centralizado y aquí más abajo también otro ejemplo pues los foraminíferos que también salen en muchos sitios entonces tengo foraminíferos de muchas partes que me han regalado que me mandan bueno pues también como son de un sitio de uno o de otro por lo tengo agrupado como foraminíferos y así siempre lo tengo localizado para saber cuál es otra forma otra forma de organizar es con el tema de las vitrinas estas vitrinas que todos tenemos por ahí algunas en este caso pues aquí hay una vitrina con amonites cercayobiense del mismo lugar y de un plumazo vemos todas las especies que que tenemos en el en el mismo sitio la manera de tenerlo organizado y que sea una cosa de consulta rápida en este caso faltan las etiquetas están puestas debajo de cada fósil entonces cuando tú quieres consultar un yacimiento concreto pues así lo tienes organizado de de las especies que pueden salir por ahí otra manera de agrupar cosas en el caso de los amonites yo tengo aquí agrupado todo un par de cajas de lo que son amonites limonitizados y piritizados en otro lugar aquí tengo los limonitizados ¿por qué? porque los limonitizados limonitizados a veces pues pueden generar con las humedades y tal que se destruyan o o se rompan entonces los tengo aquí todos juntos porque si no se me mezclan con otras cosas y demás y bueno también es verdad que en los sitios donde salen limonitizados y y piritizados salen bastantes bastantes cosillas y así bueno pues aquí lo tengo agrupado y ya sé cuando busco alcohol inmunitizado que lo tengo todo centralizado en estas cajas que están muy chulas son de estas de madera voy a verlo si ya les he enseñado alguna vez tienen dos pisos y van muy bien para almacenar de los chinos bueno pues otra manera de pues como he dicho al principio ya veis que hay bastantes formas de guardarlo cada uno lo lo haga como le vaya mejor o como como se crea como se sienta más cómodo a la hora de 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 buscarlo en su colección y demás bueno yo veis que tengo varias varias formas según el el sitio o los tipos de fósiles pues los tengo organizados de una manera o de otra bueno el tema la idea es dar ideas para para organizarlos aunque yo sé que cada uno pues lo hace ya a su manera y demás así que es bueno ya hice un vídeo para 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 este tema es tener una base de datos donde tengamos todo el registro de de estos ejemplares entonces en la base de datos pues podemos colocar como dije en su día pues la ubicación a la hora de buscar pues bueno pues sabes que está en la cajonera tal del armario tal bueno pues una manera de organizar que te permite también organizarlo un poco más quizás no tan concienzudamente porque tener un registro y poniendo con las herramientas de búsqueda que hay de filtros y demás de los programas pues es fácil de buscar no lo tenemos que tener a lo mejor tan bien ordenado o un poco más desordenado entre comillas no quiero decir que esté desordenado pero bueno es un complemento muy bueno a la hora de tener las cosas bien puestas y que sean fáciles de buscar el etiquetado de los cajones y que yo estoy ahora haciendo otra vez es muy es muy bueno porque a la hora de buscar cosas pues siempre a veces tienes que abrir 30 cajones para encontrar la cosa y visualmente si lo tienes etiquetado por fuera es mucho más fácil de encontrar es así de sencillo y bueno yo ahora estoy con la rotulación y demás como he cambiado cosas de sitio al trasladarme de vivienda pues bueno pues ahora estoy un poco con esto y lo estoy organizando ahora otra vez bueno pues espero que os haya servido alguna idea de cómo hacerlo y bueno que cada uno lo haga o lo hace ya a su manera y de su forma y nada es un poco para los que no sepan de qué va el tema o empiecen y demás pues que se puedan guiar un poco cómo organizarlo y si sirve bien y si no por nada me alegro de veros por ahí y nada más consejos y más cositas y más vídeos en mi canal fósiles y más ahí tenéis cosillas sobre el tema de los fósiles y para la ontología y nada espero veros por ahí hasta luego